Es para mí una enorme alegría estar el día después de Navidad inaugurando aquí esta Escuela Proa. Esta Escuela Proa que significó una inversión por parte de la provincia de 316 millones de pesos. Y la hemos hecho con gusto porque era necesaria para la educación cordobesa y era muy necesaria para las varias. Y que tiene una superficie de 1.596 metros cuadrados que va a tener la especialidad de desarrollo de software y con capacidad para tener 180 alumnos. Hoy son 77 alumnos, o sea podemos ir a más del doble de la cantidad de alumnos. Me alegra, me decía el Intendente, que el año que viene entran 25 alumnos más a la Escuela Proa. Y siempre que se inaugura un edificio escolar, para nosotros es una enorme alegría. ¿Por qué? Porque la educación es prioridad para el gobierno provincial de Córdoba. Y la infraestructura educativa es central para que nuestras docentes puedan trabajar mejor y puedan también educar así mejor a nuestros hijos. Por eso tenemos en marcha el programa de construcción de 100 escuelas nuevas en toda la provincia y de las cuales 39 son escuelas Proa. O sea, escuelas orientadas a las nuevas tecnologías como el software o como la biotecnología. Y es bueno que la provincia tenga como prioridad la educación porque la educación en primer lugar es la que hace libre a los pueblos. Los pueblos cuando tienen acceso a la educación ya nadie los puede manejar como si fuesen un rebaño porque la gente a través de la educación aprende cuáles son sus derechos y también cuáles son sus responsabilidades. Por otro lado, la educación es lo que permite el progreso de cada uno de los habitantes y sus familias. Es el que permite la movilidad social ascendente, como le llaman los sociólogos. Eso es lo que produce la educación. Y la educación, por lo tanto, en este siglo XXI es el sinónimo de justicia social y es el nuevo nombre de la justicia social. ¿Por qué? Porque la educación, además de hacernos libres y permitir la movilidad social ascendente, muchos de nosotros, de quienes tienen mi edad o son de generaciones anteriores que nacieron en hogares de trabajadores o de empleados, han llegado a formar parte de la clase media gracias a la educación. Además de eso, en este siglo XXI van a progresar más los pueblos que tengan conocimiento que se adquiere a través de la educación que aquellos que tengan materia prima. Por eso el nuevo nombre de la justicia social en el siglo XXI se llama educación. Y por eso es para el gobierno de Córdoba una prioridad absoluta la educación. Porque es lo que hace libre a los cordobeses, lo que permite la movilidad social ascendente, es lo que en este siglo XXI va a garantizar el progreso de nuestra provincia. Y me alegro de que no solo estemos hoy inaugurando esta escuela, sino de que estemos a través del programa Aurore, que hacemos junto a los intendentes, o sea, donde pone la plata la provincia, pero los intendentes desarrollan la obra, estemos haciendo un taller de uso múltiplo en la escuela José María Paz, destinado a la jornada extendida, que ya tiene un avance del 95%, y también otro taller de uso múltiple en la escuela Bernardino Rivadavia, destinado a la jornada extendida también, que ya tiene un avance del 95% también. Me alegro de que se estemos prácticamente terminando esta ampliación de esta escuela, y agradezco al intendente la decisión de trabajar con los recursos que pone la provincia, para garantizar que esta ampliación de las escuelas se concrete y podamos tenerla ya lista para el inicio del ciclo lectivo 2023. Como me alegro de que ya estemos muy avanzados acá, en el parte de la familia que se está haciendo aquí, al lado de la escuela PRO, y esto va a significar un nuevo espacio verde para la ciudad de Las Varillas, y va a significar otro punto de encuentro y un punto de recreación para las familias varillenses, ya tiene un avance del 69%, y es una inversión que está haciendo la provincia de 122 millones de pesos. Como me alegro de que ya estemos avanzando mucho en las cloacas, en las plantas de cloacas, en las redes de cloacas, porque es una necesidad, no sólo para cuidar el medio ambiente y cuidar la ecología, es una necesidad para cuidar la salud. Por eso las inversiones en redes cloacales y en plantas de tratamiento de líquidos cloacales, en plantas que tengan las bombas de impulsión de los líquidos cloacales en las diferentes localidades de nuestra corte. Y también me alegro que ya esté el polideportivo social en marcha, que es una inversión de 55 millones de pesos que hace la provincia, porque los polideportivos son lugares de encuentros de la familia, son lugares de recreación, son lugares para practicar deporte, son lugares para que los chicos a través del deporte, el arte, la formación, los podamos alejar del peligro de la droga y el alcohol. También la provincia tiene en marcha un programa de construcción de 10.000 vivis, 7.500 de las cuales son viviendas semillas, que son viviendas de 36 metros cuadrados, que tienen el núcleo húmedo, o sea, la cocina, el comedor, el baño, un dormitorio, y están previstas para ser ampliadas, por eso se llaman viviendas semillas. Y vienen a cumplir el sueño de las familias cordobesas de llegar a tener la casa propia, que es algo que tenemos muy dentro de nuestra alma y nuestro corazón, los cordobeses. Queremos llegar a tener el techo propio. Y se hace difícil porque no hay crédito bancario, no hay programa, y por eso la provincia puso en marcha un fondo y lanza estas viviendas semillas y lo estamos haciendo en muchísimos casos, además de quienes se inscriben y por sorteo llegan a ser beneficiarios, con el trabajo mancomunado con los intendentes. Le damos los fondos a los intendentes y los intendentes contratan la construcción de estas viviendas. Y como nosotros creemos en una provincia federal, lo estamos haciendo en conjunto con 398 intendentes, intendentes, jefas y jefes comunales, 398 en toda la geografía de Córdoba, porque creemos que el sueño de la casa propia es de cada familia cordobesa y es un derecho de cada familia cordobesa, vivan donde vivan, en las grandes ciudades de nuestra provincia y también en la localidad más pequeña. Por eso estamos construyendo esta vivienda semilla en 398 municipios y comunes. Y aquí en La Barilla estamos construyendo 26 viviendas que significan una inversión de 91 millones de pesos y yo agradezco al amigo intendente también la participación para que 26 familias puedan alcanzar el sueño de la casa propia en esta querida localidad.